Los desfiles de moda están muchas veces reservados a un grupo reducido de personas, pero en Moda Lisboa el diseñador Nuno Gama ha decidido sacar a la calle su nueva colección. El escenario elegido para el desfile fue una de las plazas principales de la capital portuguesa. Residentes, turistas, curiosos, todo el mundo estaba invitado a este desfile sin precedentes. Nuno Gama es hoy uno de los diseñadores de moda portugueses más influyentes. Sus colecciones se venden en todo el mundo, desde Angola a Canadá, pasando por el Líbano o Estados Unidos. Filipe Faísca fue uno de los últimos diseñadores que presentaron sus propuestas para la próxima temporada de otoño-invierno en la Semana de la Moda de Lisboa. Bajo el título de Entropy y en colaboración con el diseñador de zapatos Christian Louboutin, Faísca invitó a recorrer la pasarela a jóvenes modelos, veteranos del oficio y algunas personalidades de la sociedad portuguesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!